Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh, na-na-na-eh Ella tiene algo, algo especial, no sé, no te lo puedo explicar Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su huevo redondito caí y me enamoré Siento remixingora, siento calame a calora, la veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y casadora Siento calame a calora, la veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y casadora Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh, na-na-na-eh Baby, tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el pelo y besarte por el cuello Y breve no tengas miedo, quítate las ropas Lo pasó por base, pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na-na-eh Na-na-na-eh Na-na-na-oh Na-na-na-eh Na-na-na-eh Hey, amada, fuck Baby, tienes algo que me encanta Tus ojos me atrapan si olorcito tuyo es el que me mata Quiero comerte de lo que es a la cabeza Tú no sabes lo mucho que tú me interesas Es que tú estás tan rica, bebé Que yo quiero empezar, pero por donde no sé Quiero besarte parte por parte Quiero demostrarte que quiero amarte Mientras estés conmigo yo voy a cuidarte No te va a faltar nada, no hay de qué preocuparte Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na-na-na-eh Na-na-na-eh Na-na-na-oh Na-na-na-eh Na-na-na-eh Ignora Sin tocarla me calora La veo bailar no la dejo sola Sola Quiero serla mi señora Ella es Encantadora y cazadora Sin tocarla me calora Sin tocarla me calora La veo bailar no la dejo sola Sola Quiero serla mi señora Ella es Encantadora y cazadora Na-na-na-eh Na-na-na-oh Na-na-na-eh Cerquita de mí Tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí Pendiente de ti Buscando una manera Pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me manda pensarte Ignorarte un rato Y luego buscarte Quiero amanecerme esa noche Ella No sabes como que no se espera Cerquita de mí Tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí Pendiente de ti Buscando una manera Pa' que aquí se quede Ignora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na-na-na-eh Na-na-na-oh Na-na-na-eh Na-na-na-eh Sin diario Na-na-na-na-na-na-na-na-no-na Volta i-ma-na-na-na-na-na-na-na Si te lo향 porque no se espera Tu Writes a laatste y bean Es Y Gracias.